Desde mi lindo Perú Hoy te confieso mi amorcito Estoy enamorado, estoy enamorado Hace mucho tiempo que ando muy loquito Quiero que sepas todo, quiero que sepas todo Tengo el corazón, tengo el corazón Solito para ti, solito para ti Quiero que seas tú, quiero que seas tú La dueña de mi amor, de este loco corazón Si tú me aceptas amorcito, con tus papitos hablaré Nuevaremos una fiesta, al altar te llevaré Serás mi flor, la más hermosa, la dueña de mi corazón Te prometo amor eterno, contigo yo me casaré Gozame y bailando Cholita, contigo me casaré Así, así, Alexander Guadán Sentimiento y creatividad Gozalo, gozalo Lágrima sensual ¡Multimentas! ¡Señor de la humildad! ¡Siempre arriba! Hoy te confieso Mi amorcito Estoy enamorado Estoy enamorado Hace mucho tiempo que ando muy loquito Quiero que sepas todo Quiero que sepas todo Tengo el corazón Tengo el corazón Tengo el corazón Solito para ti Solito para ti Quiero que seas tú Quiero que seas tú La dueña de mi amor, de este loco corazón Si tú me aceptas amorcito, con tus papitos hablaré Pruebaremos una fiesta Pruebaremos una fiesta Al atarde llevaré Serás mi flor, la más hermosa La dueña de mi corazón Te prometo amor eterno Contigo yo me casaré Tengo el corazón Tengo el corazón Al atarde llevaré Al atarde llevaré Que eres mi flor, la más hermosa La dueña de mi corazón Te prometo amor eterno Contigo yo me casaré Yorba el estudio Tengo el corazón Tengo el corazón Tengo el corazón Tengo el corazón